La República Bolivariana de Venezuela dio un paso al frente el 30 de abril de 2012 con la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, que refleja por primera vez en la historia la voz del pueblo hacedor de patria. Publicada en la Gaceta Oficial número 6076 por orden del comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, este nuevo instrumento legal que dejó atrás a la Ley del Trabajo de 1997 trajo consigo grandes beneficios, entre ellos la reducción de la jornada oral de 44 a 40 horas semanales con disfrute de dos días continuos de descanso remunerados, la protección de las familias con el otorgamiento de permisos pre y postnatal, así como para la lactancia materna, incluyendo 14 días de licencia para el padre, incremento del cálculo de prestaciones sociales a 30 días y la prohibición de despidos injustificados, entre otros beneficios impensables bajo el mando del neoliberalismo. La Gran Misión Vivienda Venezuela se une al júbilo que embarga a los trabajadores venezolanos que día a día, pese a los embates de la guerra económica, salen de sus hogares con la moral en alto para seguir edificando el camino hacia la independencia económica, doctrina social del libertador Simón Bolívar. Gran Misión Vivienda Venezuela, producir y construir para vencer. Altyazı M.K.